¿Qué es el taller de los recursos hídricos? ¿Cuál es la importancia del Plan Nacional de Recursos Hídricos para la Región de San Martín? Yo creo que es importante porque es un plan que se viene desarrollando en forma participativa. Y como la participación de la sociedad civil, los sectores públicos, privados, podemos volcar de defensa de las inquietudes para el beneficio de ese plan. Más que todo es el problema de la oferta de agua en época de bestiaje, porque en época de invierno no tenemos problema. Y el otro, de repente, la intervención más que todo de los sectores que tienen que ver con la gestión, para de repente un mejor ordenamiento del aprovechamiento de recursos hídricos.